¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Halo 3, con Mr. Zatán. Si no recuerdo mal, nos dirigimos al refugio 108. Vale, y así mientras tanto que íbamos hasta refugio 108, hacíamos esta misión, la de guía de supervivencia del yermo, y que tenemos que contraer unos 600 raz, que es opcional, pero yo quiero conseguirlo, la verdad, y así, porque así mientras tanto que vamos explorando el yermo, después hacemos este, ¿cómo se dice?, esta misión, bueno, esta opción, esta parte de la misión, este opcional, mejor dicho, lo que me sirve como un aliado. Ah, esto, vale, robot de enclave, destruyamoslo. Ahora sí. Vale. A ver. Vale. A ver, vayamos hacia el refugio 108, mientras tanto. Bueno, ya sí, vamos a explorar un poco el yermo, también, ¿no? Aparte de haciendo la misión y esto. Vale. Vale, has descubierto edificio, no sé qué, edificio cadastro, no sé qué, a ver, vamos a entrar a ver, edificio Chryslus, o no sé qué. Vale, vamos a mirar. aros, a ver. ya está listo vamos a comer algo a ver aquí vale, vamos a tomar nada nada, nunca acordaba si, y todo igual no se si tenemos vale, un jet vale, ah, nada quería tomarme un mes X, un ciclo la verdad vale vamos a disparar la cabeza ah me ha herido me ha herido coño, encima de ahí no estoy esperando oye vale vale, ya uno menos a ver esto es bien vale, vamos a tomar un estimulante vale vale así vale, vamos a tomar boca culo así así vale vale espera, vamos a lanzar la granada y bueno mejor ahora mismo a ver, la granada partimos dos no me ha quedado a lo lejos coño, hice un bug oye a ver ahora coño, muévete no vale pero teníamos esto no es de este no este no era con este riesgo vale vale malto mal otro simulante vale 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 vamos a recargar y sigamos Vale, mejor, no sé si tenemos minas de fomentación, creo que no tenemos, pero sí, van a poner problemas aquí una, y por aquí otra, y ahora utilicemos ya rifle láser, venga, rifle láser, coño, ¿ahora? ¿en serio? No son dos, oye, pues estamos rodeados, pensaba que era el mismo, ¿eh? Vale. Tienes aquí otro, vale, vamos a utilizar un jet, vale, vamos a tener que utilizar un estimulante, como rompe, coño, para que no te den el puto más, joder, tío, y estaba dando el puto botón de, para que utilicen el jet robots, oye, me han dado cojones, esto va como quiere, ¿eh? Vale, vale, otra vez a volver a empezar, manda cojones, se acabó el juego, coño, es que coño, ¿qué? ¿sí? Hombre, pillo, estúpido. Oh, no. ¡Vale! ¡Puedo oírte! Vale Vamos a descargar Vamos a utilizar Granadas de fragmentación Solo que llegue No Bueno, acercémonos un poco más ¡Vale! Vale 2 los experimentos, sí ¡Coño! Hicimos un 2, oye ¡Vale! ¡Coño! Por lanza Hay uno Aquí otro Y aquí va otro No sé, porque me van a sacar Joder, en serio ¡No! ¡Coño! Por lanza de puta ¡Joderín! Con puta vida Le doy al pal que le hace la misma fragmentación ¡Nada! Le doy al pal que le hace la misma fragmentación ¡Nada! Le doy al pal que le hace la misma fragmentación ¡Nada! ¡Nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Me he tenido! ¡Aah! ¡Aah! ¡Coño! ¡Venga! ¡Hace el puto pido! ¡Ay no! ¡Aah! ¡Aah! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Nada! vale, a ver coño, que, que, joder, que le doy, tampoco va, coño vale, vale vale, la cabeza joder, veis, que, que le deis para que esto, para poder coger la munición y no va a huir vale vale, nada vale, nada aquí, por aquí, vacío vacío vale, a ver, a ver, aquí, aquí hay vale, castuchos del, de, del del calibre 0,5,56, vale nada, vacío vale, aquí hay destino, vale castuchos hecha para, vale vale, vacío lo sabía voy a hacer vale coño, pues dispara pero no es que nos mate, ¿no? y si no dispara, el muñigote vale vale no, bien, una Coca-Cola Quantum veis un Coca-Cola Quantum pero voy a tomar, una el mostrador vale, aquí una caja de municiones, vale pero es una micro fusión uno, y estamos, aquí, de vuelta ahora vale Me ha dado cuenta que seguramente no estaréis viendo bien, y que, y eso, y por eso acabo de extender la linterna del pituboy, que podéis seguir mejor, la verdad. Vale, sigamos. A ver, a ver, a ver, miren esto. Vale, nos da una mala cantidad por eso, así que, cogemoslo para poder conseguir chapas y así, y así conseguir, para poder conseguir estimulantes. Vale. Coño, dispara, ¿no? Con el disparo no le dan más a cojones. Vale. Vale. Vale, pensé que tratar de mejorar algún arma que llevamos ya una cantidad de peso considerable. Vale, y no podemos mejorar ni un solo arma, vale. De perlas, oye. De perlas. Pero la pistola, al final, no sé si he quedado mejorado, ¿no? Ah, no. No la he arreglado. Vale, por aquí, por aquí. Vale, nada. A ver. Por aquí, aquí, aquí. Vale, esto... Mira, bien. Y tres estimulantes, además. Mejor. Vale. Tengo una tableta de esta, una tabla, a no sé qué. Bueno, el pegamento, que todo el cebollillo. Vale. Pues vamos a tener que ir en esa rida, hacia una ciudad solo para poder vender. O si no, intenté encontrar alguna caravana, pues, por el camino. Para poder vender, y eso. Y liberarnos de un poco de peso. Bueno, así. Y así poder con sus chapas, y así con las chapas poder comprar... Estimulantes. A ver, parece que ya no hay más supermutantes por la zona. Así que... Esto va vacía, ¿no? Sí, vale. Así que... Parece que ya no tenemos unos problemas. De momento, que estaremos aquí metidos. Quiero decir. Claramente, ¿no? Ahora, a ver, por aquí... Bueno, acabamos de dar la vuelta. Bueno, parece que sí queda... Este... Aunque otro estimulante. Supermutante. A ver, ahora parece mejor. Queda más por la medida de la hora. Vale. 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 Bueno, ha hecho. ¿Y cómo subimos hasta allá arriba? Bueno, bien. A ver, me pregunto cómo podremos... Cómo podríamos subir hasta aquí arriba, la verdad. Y me lo pregunto. O sea, bueno... Seguramente sería el pasaporte que tenía el ordenador. Y suele estar por ahí las escaleras. Para poder subir. No lo más seguro, ¿eh? Vale. Nunca acuerdo cuánto se ha agotado. Vale. Ténate la pinta, ¿eh? Que aquí... Vale, vacío. Que nada. Tiene que decir. Vale. Pues sí, lo más solo que esté... Bueno, esto antes no lo habíamos visto. O por lo menos yo. A ver. Seguramente estaría por ahí las escaleras. Seguramente estaría ahí las escaleras. ¿Dónde el ordenador? Lo más seguro. Ah, no. No he dicho nada. Vale. Vale. Bueno, así es el nivel. Bueno. Bueno, así. Aquí una. Aquí otra. Reparación igual. A ver. Conversación. Así dos. Y reparación otras dos. Me queda un punto. Pues igual lo suben. En conversación. Así. A ver que nos han salido. Y esta cual es. La de vitalidad. Con el extra vitalidad. Consigue 30 puntos de vida adicionales. Igual nos vendría bien esta, ¿eh? Esta es. Vale. O esta. No sé. Entre metabolismo rápido. Que es con el extra metabolismo rápido. Ganas un 20% de bonus. En la salud. Al usar estimulantes. Y jodí con la mentalidad. No sé. Vale. Igual con el metabolismo rápido. Sí. Y luego ahora para la próxima. Conseguimos la de vitalidad. Ya tenemos. De estimulantes. Un 81. La próxima va a ser. Eh. La de salud. Que ese se que nos vendría también bien. Bien. Bueno, yo sufrimos monos de jet. De perlas. A ver. Porque. Así. Pero esto aquí. Nada vacío. A ver. Sigamos. Buscando, ¿eh? Vale. Mira un. No está. Un botequín de primeros absurios. Eh. Aquí por aquí. Nada. A ver. Aquí. No hay otro. Vale. Así. Vale. Otro. Vale. Cartoon. Sí. Vamos a intentar mejor algún arma. A ver si podemos ahora. Ahora sí. Vale. Vale. Pues sigamos de momento, ¿no? No sé. Vale. Nada más por aquí. Para decirse. No sé dónde antes. Me había hablado todo a este. Vale. No. Espera. Que sí. No. Un cuchillo. Vale. Vale. Con. Te he ido, ¿vale? Vale. Por aquí hemos estado. Así que nada. A ver. Por aquí. Porque nada. Vale. Esto no todo. Esto vale. 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 Esto no todo. Vacío. Aquí más. No, esto no. Vale. Vaso. Vale. Vamos a mirar por aquí. A ver. Que creo que por aquí no hemos estado, ¿eh? No. No. Lo que pasa es que por aquí no hemos estado. Vale. Vacío. Aunque aquí. Vale. Cartuchos. Y esto. Dardos. Cogemos. Vale. Vacío. Vale. Vacío. Vacío. Aquí. Aquí. Chapa. Y vacío. Vale. Vale. Sigamos. Vale. Vale. Sigamos mirando. Vale. Estoy aquí. Con los otros. De meta. Vale. Que no quiero algo que me ha salto el copyright. Vale. Vale. Es para. Coño. Ahora. Quiero coger eso. Lo aumentamos. Vale. Vale. He vacío. Vale. Vacío. También. Aquí no podemos mirar. No sé por qué. Creo que hemos dado la vuelta, diría yo. Ah, no. Creo que hemos salido allí. Si me equivoco. Por eso creo, ¿eh? No. Por aquí ya hemos mirado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, por aquí hemos mirado. Que por aquí ya hemos matado al supermatero que quedaba, que está por aquí. Sí. Es este de aquí. Así que, vale. Salgamos, salgamos ya que lleno no queda... Nada más por mirar. Vale, el martillo. Que he cogido sin querer. A ver, a ver, por aquí creo que no hemos mirado. Creo, ¿eh? No estoy seguro. A ver. Si no, si no, si no, si no estén las puertas todas abiertas, ¿no? Digo yo. Vale. Aquí es todo vacío, de hecho, también. Que por aquí no hemos mirado. Vale. Hay munición. Es una munición de pistola. Vale, vacío. Por aquí no podemos pasar, ¿no? No, vale. Me quiero asegurar. Vale, ahora sí. Marchémonos ya de aquí y cerramos explorando. Eh, si entramos la puerta. Vale, por aquí no es. Vale. Pues me estoy a poder abrir esta puerta, ¿sabes? Nada. Vale, pues marchémonos de aquí, ¿no? ¿Por qué hemos mirado? ¡Ah! Coño. No, porque si no eso estaría desactivado. Así que... O no, no tiene por qué. Pero estoy seguro ya si me lo he puesto por aquí para mirar o no. Sí, va a ser que es por aquí seguro, la verdad. Venga, marchémonos ya. Vale. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vale, es por eso hacia allá. Así vamos, pues. Vale, pero ¿qué coño es eso de allí? Me ha parecido ver algo. Ah, es un parquecito de estos. ¿Y eso de que tiene como forma de cohete? No sé si lo llegaréis a ver en el vídeo. Pues sería un parque, la verdad. Vale. 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 No sé si no se me ha ayudado a matar a este. No se me ha ayudado a matar a este. Joder, es el tío de aquí, ¿eh? Coño, ¿quieres aparecer? Venga. Ah, muerto. Hola, muerto. Vale, bata el Balfoy. Vale. Bata el Balfoy. Vale. pensé que teníamos uno, me acuerdo que la habíamos guardado en el... en casa voy a tomar este monote por la pierna que si no nos va... vamos a ir mucho más lentos y eso lo quiero vale me decimai un Yagoi como se llega, el agua como se llega para muertos coño lo había oído oye, el picoteo de las patas que hace coño, coño 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 posible para cambiar de arma no le pero si vamos a guardar esto me gustaría poder dormir un poco la verdad para poder para poder ya no tener el pecho mutilado tendrá algo no por aquí esta casa también otra bloqueada más nácafones vale vale, me voy a utilizar me voy a utilizar vale, eso lo hay otra vez con las maritas ganadas, oye vale, vamos a utilizar un Kocora Quantum y un Jet pues esta no vamos a matar a esta que con la munición porque si no nos va a hacer más daño que la que tiene el bate el bate vale 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 no estaba el cuerpo de esta si por aquí estaba había caído por aquí, no? como que tenía munición del fusil y de caza coño si había muerto aquí que desaparecido manda narices vale, vamos a entrar aquí un momento a ver si podemos dormir un poco y así le pasa a ver si encontramos un poquito de munición digo de estimulantes vale 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 voy a utilizar un estimulante porque me estoy viendo que si no lo llegas a utilizar que nos van a matar que nos van a matar vale, espera que me acuerdo que hay cogido una cerveza a ver esto aquí dejad esto ya me lo quedo no vale no, no, no se llama muere muere voy a matar primero a este mejor en serio un solo disparo vale No se engañen sus bajaderías y sus supuestas conexiones con el ejército de los Estados Unidos Vale, vamos a irnos por el lanzallama Nos venía muy bien este lanzallama De perros nos venía La verdad La historia militar más importante del país El pentágono Que no te engañen en América Los que han abandonado la hermandad de la CEPO Los proscritos Vamos a ir Vamos a irnos por Pero estamos de nudo Y que me decís de los negreros de Paradaíse Y los espantosos micrófagos Que en este... Vale, esto sí Bueno, que comida... Es con el arco cogido ¿Qué es que en otros? Castor De cigarrillos, nada Conten... Esto, contenedor de tintas No puedes venir a los otros No sé Ah, hicimos también una misión, oye Así que nada ¿Qué es que... ¿Quién cogido...? El vaso... El vaso de agua, entonces Es... Vale Esto sí Comida Coño Vamos a dar la vuelta mejor Para siempre Reflexiona sobre lo que te he dicho, América Vale Vale Comida Vale Vale Vale, para conserto Si no No sé Si hay Vale, otra Vale Vale Eso ya no Que pesa mucho Para lo que nos daría Vale, vacío Ahora mismo las trofas de la clavefatuya Y... ¿Qué es esto? Vale Para que otro copete de cigarrillos Bien No ¿Querés coger? Eso ¿Cómo era? ¿No? ¿Cómo era el nombre? Eso Vamos a hacer Esa Vamos a Un psico Un psico De estos Gente de Yermo Capital Soy el Coronel Lóton A estas alturas Habréis visto a las tropas del enclave En vuestras ciudades y asentamientos Cuando veis al enclave Veis al gobierno de los Estados Unidos Estamos autorizados Para restaurar el orden y el civismo Usando todos los medios necesarios Solo tenéis que dejarnos hacer nuestro trabajo Si interferís en la misión del enclave Se os tratará con dureza Muy bien, coronel Muy bien En serio Esto Esto antes no os había oído Por más a mí no me suena Haber oído antes No sé si vosotros os habríais oído Vale Completada la opción Habíamos sido los distintos raps Pero ahora sí quiero dormir un poco para poder arreglar mejor Eh... Restaurar las partes... Eh... Joder... Las... Parte... Dañadas Soy el presidente John Henry Edel Me gustaría hablar con vosotros Si tenéis un... Que coja el puto lápiz ahora Últimamente he estado pensando en algo con lo que todos ustedes identificamos Y me sugera eso Y aquí... Valeta Me refiero por supuesto Al que fuera nuestro gran deporte de la ciudad Aquí Así es América Así, vale Antes de la devastación que usaba la guerra El otro ha costado nada Aquí por aquí Vacío Y aquí hay cartuchos Ametrallador de 10.000 litros Vale, creo que era este mismo, ¿no? Sí Bueno, vamos a cerrarlo Vale, esto Vale Así Ahora Lo he comentado En un punto Pero aquí me he centrado, ¿no? Sí Esta habitación también Y esta también, vale Vale Aquí ya Pero esto Vale, pues mar... Espera, vamos a mirar Si acaso Otra vez Nada Pero por aquí me... Vale, a ver si Marchémonos Hostia, se está oscuro, ¿eh? Joder, no se ve nada Vamos a ver Bueno, por vosotros Más o menos tendréis Y si hubo un poquito El brillo alto Porque podéis ver Mejor que yo Vale Vamos a mirar un momento El mapa Vale, vamos a viajar un poco más A ver si encontramos un sitio A ver si descubrimos algún sitio Y cuando descubramos Viajamos hasta aquí Y luego para poder volver hasta aquí Para no hacer todo este viaje de nuevo Lo digo A ver si hubo un nuevo A ver Vale, a ver, esto está Bien, nada Vale, nunca cola Vale En cuanto descubramos un sitio Volvemos Vamos a ver Vamos a ver Gatón Ando de Moira A completar esta misión Y le paso a vender algo Unas ocasiones que tenemos Y como se dice Y... Y paquete de cigarrillos también No se para conseguir chapas Y así para poder comprar Estimulantes No se para conseguir Vale, no Es por estar aquí Adentro de esto No se si Vale Coño, ¿por qué no? Vale A ver, esto Vale Lo que hay Lo que hay En una Como te quiere Pero los auxilios Vale Ah, no, aquí no es Perdón Esto Quiero bajar esta arma Vienen de granada Ah, pues yo Es de impulso Yo esto no quiero Las granadas de Impulsos Malo Ahí estás Cabrón Pepe Si no Este Vale 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 Vale, vamos a Mejorar Escopeta Record Toda Y a ponernos otra A un otro arma Pistola De plano Ahí está La puesto El 32 Te voy a hacer Bien Hicimos Hay un tío Con los misiles Vale 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 No está Por qué vale ¡Vale! Vale Vamos a disparar la cabeza Es que lo malo esta arma que no... Que no hace... Mucho daño Vale, vamos a caer de arma Es que lo malo esta arma que... Que no hace mucho daño, la verdad Vale, vamos a... Tomar un... Mez X Vamos a cambiar de arma, que no me gusta mucho esta... Esta arma, la verdad Vale, a ver... Vamos a utilizar este rifle cazado Se quita... Dañado... Un poco... Vale Yo por lo menos más daño hace... Que... Que se... Que se... Que se... Que se... Que se revuelve La verdad Vale Vale ¡Adiós! 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 Vale, vamos a utilizar... ...un Nunca Cola Cuanto, ni un Jet, y que estamos... Vale. ¡Venga! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Ya estamos quedados en аккуmatos Jahren! ¡Joder! ¡En serio! ¡Oh METENO! ¡Aaah! Como recuperamos la luz si no tenemos estimulantes, pero vamos a tener el psico de otro jet, como recuperamos la luz, que es lo que me pregunto, si no encontremos rápido comida o algo estamos muertos oye, vale vale a ver, esto vale, vale lo que decimos en el enclave lo que menos necesitábamos ahora no 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 sea como sea, tenemos que conseguir algo para poder ocupar la luz Esto no pasa nada Vale Mira, hablando de esto De para el grupo de salud Encontré más Estimulante Coño, ahora Vale Pero aquí estaba el tío ese en clave, ¿no? Según esta, se lleva Adquirida identificación positiva Joder, en serio Se va a morir, el tío Vale, bien merecido Se lo tenía Y he cogido el malito traje cuando no quería Vale Vale, no sé si tenemos Almas para poder Mejorar Esto, mira, sí Vale ¿Qué coño ha sido eso? Qué explosión, oye Vale Vale, vacío Vale, vacío Vale No, por aquí Así que marchemos De aquí Bueno, aquí Ahí hay otro Vamos a abrir a En medio Vale, podemos abrirlo Si tiene bien Vale 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 Esto es la china Es lo que es más hacia arriba Aquí Así Joder, en serio Estimulante Ni comida Ni nada Oye Aquí ya hemos mirado Así que nada Vale Bueno Aquí dejamos este capítulo por hoy Suscribiros Daz a like Y compartid Hasta la próxima Adiós 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 Adiós